Y señores, lo que pasa es que ya los empleados del municipio saben que este alcalde no va para la próxima. Y ya nos escriben y nos están diciendo las cosas que están pasando allá adentro. Y ya nos informaron que los cheques de abril de las juntas que mencionó Rubén Meina también están en el escritorio de él. Se ha quedado para dos meses de no recibir funcionamiento por persecución de parte de este alcalde. Yo le quiero decir a la comunidad de Bellavista y sobre todo del Cangrejo que nosotros somos los que pagamos como junta la luz del parque Andrés Bello y vamos a tener que dejar pagarla y se va a ir la luz por culpa de este alcalde. Porque esos fondos de la luz de este parque salen del funcionamiento. Es una irresponsabilidad. Y también nos están pasando información los compartidores de la mayoría de aquí que trabajan en la alcaldía de todos los acuerdos municipales de los que se les ha pasado plata a las diferentes juntas comunales. Señores, cuidado que esto es peor que la paralela. De verdad, la semana pasada me dio un colega de que no me metiera con las juntas. Yo no quiero meterme con las juntas. Yo feliz que el alcalde apoya a las diferentes juntas comunales. Sin embargo, yo no veo nada de ustedes no aprobando los proyectos del alcalde aquí en solidaridad con las juntas comunales que no están recibiendo su funcionamiento. Yo lo hiciera. ¿Por qué? Porque esto va en contra de la ley. Y aquí somos concejales todos. Y ustedes deberían respaldar a lo que está haciendo en contra del alcalde por lo que está haciendo con las diferentes juntas comunales y que vamos a tener que despedir funcionarios en la próxima quincena, humildes, porque no hemos recibido el cheque de funcionamiento de estos dos meses. Y vamos a tener que dejar de atender a todo un corregimiento que nosotros responsablemente siempre lo hemos atendido. Gracias a Dios la Junta Comunal de Bellavista siempre ahorra fondos y hemos podido pagar las quincenas de estos dos meses. Sin embargo, no son ilimitados los fondos y en mayo vamos a tener que despedir personas. Así que yo les pido, colegas, de verdad, si de verdad nos quieren respaldar como concejales de esta ciudad, dejen de votar por todos esos acuerdos de alcalde para meter presión y que cumpla con la ley de dar los cheques a las diferentes juntas comunales. Muchas gracias.